¡O.M.O. Récord! Apoyando nuestros talentos, apoyando nuestro talento. Compadre Carlos Miguel, alias el mugre, preste a mi a niño malcriado. Yo quiero colir en el niño, ese caballo pasa bien duro el ganado. Estoy dispuesto a salir con el que sea. No me interesa porque yo ando en Guayabao. Ya que carajo no me interesa la vida. Quiero es cerveza, amanecí en ratonado. Y ojalá vaya la ingrata con mi exuegro y mi ex cuñado. Paco le hace lo en la cara y déjale demostrado. Que yo si valgo la pena, no como el que carga al lado. Después que yo haga lasaña, le pasaré por un lado. Bebiéndome una cerveza en el caballo montado. Que algo aroque anda conmigo, ya quiero verlo incomodado. Tengo que ir a la cara, no como el que carga al lado. Compadre Tulio Bonilla, mi viejo profe, póngame mucho cuidado Adórneme en ese turno como el campeón de todo el más agrandado Que yo también la puerta le echo raza Recuerda Tulio que yo ando bien remontado Hazme la vuelta que esa ingrata se dé cuenta Cuando te escuche que soy un carro blindado Yo voy a sacar el toro y cuando me lo haya enrollado Baja de si a toda boca vivan los toros goleados Se puso Gedeondo a riar el goleador despechado Que esa ingrata aunque no quiera va a largar el chorro en iao Ella sabe que un caballo en la puerta bien chapeado No lo saca otro mojón, ni bonito ni pintado Hoy que te vuelvo a mirar la ranca del río Bayara No lloro porque soy hombre, si fuera un niño llorara Y aquí tuve que osantarme con la vergüenza en la cara Con el corazón partido con destino hacia Caicara Fue que yo me enamoré De una muchacha de familia dinarada Cuando fui al ato a pedirla jamás me lo imaginaba Que el viejo me humillaría delante de la apionada Hasta sacó una pistola y por poco me dispara Al otro lado del río Con sentimiento una gaviota cantaba Y en su canto me decía Que vida tan desgraciada Que esperanza es la del pobre Cuando Amai no tiene nada Así tuve que ausentar mi agua abajo en mi curiara Música 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 Pero hay un dios en el cielo que no aparta su mirada Y castiga justamente a la persona malvada Después que yo regresé miré de nuevo a mi amada Y una tarde me contó todo lo que les pasaba Y me dijo a mi papá Hace dos años lo demandó una abogada Le quitó todo el ganado Y le embargó la sabana Por una deuda pendiente Que debía y no la pagaba Ahora tiene que pescar después que no trabajaba Una tarde un pescador Humildemente hoy cuando me llamaba Era el señor millonario pidiendo que lo ayudara Le dije caramba vale como el dinero se acaba Eso es para que usted vea que lo que se hace se paga Que linda mi ansuatiguense Mi ansuatiguense de tierras pariaguaneras Un manantial de ternura con talla y porte de reina De este que la conocí ando loquito por ella Que linda mi ansuatiguense Mi ansuatiguense de tierras pariaguaneras Un manantial de ternura con talla y porte de reina Desde que la conocí ando loquito por ella Desde ese día para acá le dije adiós a mis penas Siento una alegría en el alma y una pasión que me quema Si la recuerdo suspiro y siento como una hoguera Esto si puede llamarse amor purita candela De noche por la ventana veo la luna y las estrellas Me parece ver su rostro que se confunde entre ellas Le pregunto al horizonte y a la brisa mensajera Que si traen de pariaguan un mensaje de mi reina ¡Suscríbete al canal! Que linda mi ansuatiguense, mi ansuatiguense, mi tormento, mi consuelo Mi estrellita de sembrina, lunita en el mes de enero Sol radiante de mis días, mi pedacito de cielo Que linda mi ansuatiguense, mi ansuatiguense, mi tormento, mi consuelo Mi estrellita de sembrina, lunita en el mes de enero Sol radiante de mi día, mi pedacito de cielo Dios bendiga Pariaguán, pueblo criollo y petrolero Bolinas de Maravén, donde mis ojos parieron Yo le ofrecí mi cariño y ella creía que era un juego Pero al correr de las horas tuvo que tomarlo en serio Hoy le pido al Santo Cristo, le imploro a mi Nazareno Que protejan nuestro amor, en mi canción se los ruego Ella me ama, yo la amo, me idolatra, yo la quiero Si llegan a separarnos del sufrimiento me muero Los besos que ayer me diste no le conseguí la entrada Mi boca no lo sintió como antes se besaban Los labios míos con los tuyos, besos que sí provocaban Lo que ayer fue tan bonito y es época pasada Los besos que ayer me diste no eran los que yo esperaba Fueron los besos más simples que quedé desencantada Ya no son los mismos besos aquellos que tú me dabas Ya perdieron el sabor de esa miel que empalagaba Quiero decirte hasta nunca Ya se acaba tu fachada Corazón, corazoncito Echemos una brindada Pa' que digamos adiós a aquel que te atormentaba Ya soy libre como el viento que no lo detiene nada Ando en busca de unos besos con la boca azucarada Besos que me hagan temblar para yo sentirme amada Entre los brazos de un hombre del frío de la madrugada Le dicten que me apurruñe para dormir abrazada Si llega alguien en mi vida Yo quiero ser escuchada Si no al carubín errante Le voy a echar una esplumada Porque escúcheme Cupido De engaños yo estoy cansada Atiene el tiro en la flecha No quiero ser engañada Como se verá Cupido Con las alas chamuscadas Bebito recién nacido Le zampo cuatro largadas Para que no ande jugando Con su flecha envenenada Hiriendo a los corazones Y usted riendo a carcajada Llorando con mi pena Por culpa de tu amor La vida se me hunde Con el peso de tu error Tal vez si me voy lejos Eso sería mejor Odiarte yo no puedo Por ti no siento rencor Llorando con mi pena Por culpa de tu amor La vida se me hunde Con el peso de tu error Tal vez si me voy lejos Eso sería mejor Odiarte yo no puedo Por ti no siento rencor Tú me engañaste mi vida Tú me engañaste Por culpa tuya vivo De mal en peor Tú me engañaste Claro que tú me engañaste Y eso se paga Con el precio del dolor Ay amor Ya no me quedan más ganas De amar a nadie Solo Dios sabe Que no tengo ese valor Y aunque me miren Llorando de sol a sol Sírvame otra copa Señor cantinero Hágame el favor Que vean como brotan De mis ojos tristes Lágrimas de amor Música Música Llevo marcada en mi alma las huellas de tu amor De aquellos labios dulces solo me quedó el sabor Me falta tu ternura, me falta tu calor Que te regreses pronto vivo implorando al creador Llevo marcada en mi alma las huellas de tu amor De aquellos labios dulces solo me quedó el sabor Me falta tu ternura, me falta tu calor Que te regreses pronto vivo implorando al creador Tú me engañaste mi vida, tú me engañaste Por culpa tuya vivo de mal en peor Tú me engañaste claro que tú me engañaste Y eso se paga con el precio del dolor Ay amor, ya no me quedan más ganas de amar a nadie Solo Dios sabe que no tengo ese valor Y aunque me miren llorando de sola son Sírvame otra copa señor cantinero del mejor licor Que brote de mi alma lágrimas de amores por ese traidor Voy a escoger de los versos más bonitos que en mi mente están escritos para hacerle una canción A mi vieja que siempre lleva la rienda que es la más preciosa prenda de mi humilde corazón Voy a escoger de los versos más bonitos que en mi mente están escritos para hacerle una canción A mi vieja que siempre lleva la rienda que es la más preciosa prenda de mi humilde corazón Hoy estudiando toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo y por ti soy lo que soy Hoy estudiando toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo Gracias le doy a mi Dios Es por eso que yo a ti madre querida quiero seguir en la vida contigo y con tu calor Y continuar saboreando en este mundo cada minuto y segundo tu sublime comprensión Es por eso que yo a ti madre querida quiero seguir en la vida contigo y con tu calor Y continuar saboreando en este mundo cada minuto y segundo tu sublime comprensión Hoy estudiando toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo y por ti soy lo que soy Hoy estudiando toditos los días son Para quererte yo no pongo condición Tú eres mi madre la viejita más hermosa La que me trajo a este mundo Gracias le doy a mi Dios Hoy después de tantos años que te fuiste de mi vida Le echaré mano a mi cuatro para escribir tu partida Y darle fin al despecho que me dejó el alma herida Hoy después de tantos años que te fuiste de mi vida Le echaré mano a mi cuatro para escribir tu partida Y darle fin al despecho que me dejó el alma herida Te entregué todo mi amor y una pasión encendida Pero jugaste con él sin piedad y sin medida Llorando tanto a querer y tu caricia fingida Por ti perdí muchas cosas, mi familia y mis amigas No comía ni dormía nada por culpa de una bandida Que se paseaba con él calle abajo y calle arriba Música 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 Con el transcurrir del tiempo confieso todo ha cambiado Ya tengo un amor tiernito que me quiere demasiado Además de respetarme buen mozo y adinerado Música Con el transcurrir del tiempo confieso todo ha cambiado Ya tengo un amor tiernito que me quiere demasiado Además de respetarme buen mozo y adinerado Música Le pedí perdón a Dios por recuerdos del pasado Los consejos de mis viejos mi espíritu levantaron Y hoy vivo un mundo distinto sin tormentos ni guayabos Si la miro por la calle con un querer a su lado Le diré gracias mujer por sacarla de mi lado Y es que en resumen de cuentas un clavo saca otro pavo ¿Por qué no me detuviste aquella tarde cuando viste que me iba? Si tú me hubieses capeado con las manos hacia arriba Al mirar esa señal me regresaba enseguida ¿Por qué no me detuviste aquella tarde cuando viste que me iba? Si tú me hubieses capeado con las manos hacia arriba Al mirar esa señal me regresaba enseguida Yo volteaba cada rato porque me sentí intranquila Y a cada paso que daba sentí en el pecho una espina Al saber que allí dejaba el gran amor de mi vida Me fui con muy pocas ganas solitaria y pensativa Pero llevaba en el alma una mechita encendida De quien te ama no te engaña y quien te quiere no te olvida ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me dejaste ir aquella tarde por culpa de unas mentiras De una tercera persona El egoísmo y la envidia que lo único que han hecho Es amargarnos la vida ¿Por qué me dejaste ir aquella tarde por culpa de unas mentiras? De una tercera persona El egoísmo y la envidia que lo único que han hecho Es amargarnos la vida Si tú me hubieses capeado evitas mi despedida No estuviera aquí solita tomando en esta cantina Recordándote y llorando respirando por la herida Con un cuarto de palabras Nada más que tú me digas Basta para que me veas Regresándome enseguida Y amanezco ese otro día Entre tus brazos rendida Me están matando los besos que ayer me diste Apasionado en la barranca del río Yo no pensaba que me iba a dejar tan triste La despedida de aquella tarde amor mío Me están matando los besos que ayer me diste Apasionado en la barranca del río Yo no pensaba que me iba a dejar tan triste La despedida de aquella tarde amor mío Yo recuerdo son tus besos Que con una flecha hieren el corazón mío Y me cargan cabizbaja con el pecho adolorío Haberte visto marchar ese fue el gran error mío Si no regresas me muero Mi maranito venga a llenarme el vacío Cada rato vuelvo pa'l sitio donde se fue mi amorío Y llorándome provoca tirarme de pecho al río Música 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 Una semana cumple hoy que se marchó Y una semana tengo yo que no he dormido Hoy me asusté cuando me vi en el espejo Al ver mi rostro de macro y despavorío Una semana cumple hoy que se marchó Y una semana tengo yo que no he dormido Hoy me asusté cuando me vi en el espejo Al ver mi rostro de macro y despavorío Me espanté y salí corriendo Y en el impulso cayó mi cuerpo extendido Desde el día que se marchó No recuerdo si he comido Sé que le envié unos mensajes Pero no me ha respondido Hoy le voy a enviar esta carta Diciéndole que lo amo con el corazón partío Que su boca está en mi boca Y su aliento está en el mío Que se unieron con el beso Aquella tarde en el río Sé que el seguirte adorando Mujer bonita es algo así como un reto Porque permites que el tiempo Siga nuestro amor borrando Si todavía están vibrando En mi tus últimos besos Sé que el seguirte adorando Mujer bonita es algo así como un reto Porque permites que el tiempo Siga nuestro amor borrando Si todavía están vibrando En mi tus últimos besos Dame un poquito de amor Cariño no seas tan mala No dejes que esta ilusión Se confunda con la nada Sé que me estás olvidando Tengo la corazonada Dame un poquito de amor Cariño no seas tan mala No dejes que esta ilusión Se confunda con la nada Sé que me estás olvidando Tengo la corazonada Coopero no seas tan mala Después no seas tan mala No dejes que cuela Ondejes que esta estar seleccionada Sonola no seas tan mala Réparo no seas tan mala No seas tan mala Tengo la corazonada Ya que bandas Las horas siguen pasando, y con la tarde mi esperanza va muriendo La noche me trae recuerdos, mi pecho está palpitando Ven que te sigo esperando, para continuar lo nuestro Las horas siguen pasando, y con la tarde mi esperanza va muriendo La noche me trae recuerdos, mi pecho está palpitando Ven que te sigo esperando, para continuar lo nuestro Este es el triste elemento de un alma desesperada Que todo lo que tenía lo perdí en una jugada Que la ingrata que quise jugó con cartas marcadas Este es el triste lamento de un alma desesperada Que todo lo que tenía lo perdí en una jugada Porque la ingrata que quise jugó con cartas marcadas Un día temprano saliste tú de mi casa, con la mirada erguida y bastante alta Tal vez pensando lo contrario que a mi suerte, me sucediera mujer por tu retirada Para que sepas me dio mucho sentimiento, ver que también contigo contigo Tú te llevabas aquella niña que es toda mi adoración Y aquí en mi pecho siento un inmenso dolor Vuelvan muchachas, le ruego, se los pido por favor ¡Oh, oh, oh, oh! Varias semanas viví en esta situación Me acompaña a ver al trago de agua ardiente Del sufrimiento ya no quería vivir más Y era el objeto de críticas de la gente Varias semanas viví en esta situación Me acompaña a ver al trago de agua ardiente Del sufrimiento ya no quería vivir más Y era el objeto de críticas de la gente Un buen amigo me trató de consolar Me aconsejó que por la senda por la que ella se marchó Por esa amistad ya tenía que regresar Vuelvan muchachas, le ruego, que el dolor me va a matar Un buen amigo me trató de consolar Me aconsejó que le diera tiempo al tiempo Que por la senda por la que ella se marchó Por esa misma ya tenía que regresar Vuelvan muchachas, le ruego, que el dolor me va a matar Ay, Canelo Con mucho cariño esta canción Y tu lado Controla tus arrecheras Para aquellas mujeres que les encanta una peleadera Vale, qué horrible La bonita que es la felicidad y la paz Amorcito de mi vida Te vengo a dar un consejo De la más linda manera Solo espero que me entienda Y también que me comprenda Le hablaré en forma sincera Amorcito de mi vida Te vengo a dar un consejo De la más linda manera Solo espero que me entienda Y también que me comprenda Le hablaré en forma sincera Porque en verdad me preocupa Su actitud es en manera Usted sabe que la quiero Y que la amo de veras Así que quiero que usted sea Mi única compañera Para que seamos felices Todita la vida entera Me va si no me resulta Bravo con esta borrera Por todo te pone brava Cualquier cosita certera Por eso hoy quiero decirte Controla sus arrecheras Te puede dar un patatú O si no una tembladera O también es muy posible Que de un infarto se muera Ay, ay, ay Aunque le juera Es la purita verdad Lo horrible que es estar peleando Vale Me agarraste todos los días Que son causas de dolor, desesperación Y melancolía Alecriollito Sonido de impacto Corrido de Richard Cabrera Viejo Apoñando la música En general Y este pasaje Voy a dar otra vuelta Mato Yo sé que a muchos Les pega esta canción Es muy feo vivir así Amor del alma En una sola peleadera Nomás porque eres alza Ay, ay, ay Y quieres hacer lo que quieras Y te llevo la contraria Allá es donde se aceleras Es muy feo vivir así Amor del alma En una sola peleadera Nomás porque eres alza Ay, ay, ay Y quieres hacer lo que quieras Y te llevo la contraria Allá es donde se aceleras Te abro desde el corazón Y no de dientes pa' afuera Él sabe que la adoro Con una pasión sincera No quiero que esto se acabe Así de esta manera Y tampoco quiero verte En un cajón de madera Peleamos por tonterías Hasta por mi cantadera Te he aconsejado tantas veces Pero te portas grosera Por eso hoy quiero decirte Controla tus cerracheras Y no serás feliz Y vas a morir soltera Tú piensas que yo te engaño A donde quiera y con cualquiera Como si yo fuera un loco O todas fueran rameras Un día de esto no me calo Una estúpida peleadera Y te saco unos correazos Pa' quitarte la terraquera Ya no me verán borracho Todos los días Tomando michi a la lata Ni tampoco despechado Por el amor de una ingrata Bebiendo en una cantina Con un bolsillo de plata Diciéndole al cantinero Amigo mío despacheme otra canasta Que no tengo quien me llore Mi perrito que me lata Porque perdí para siempre Un cariño que me mata Por más macho que dé a un hombre Un despecho lo maltrata Porque un recuerdo vivido En el pecho se agiganta Con una mortal herida Que el corazón no la aguanta Ahí es cuando en Guayabao Vende todo y lo malgasta La mujer cuando es mañosa Al marido lo embolasta Le dice me voy y vuelvo Pero nunca la rescata Porque ella está acostumbrada A jugar con doble carta Para decirlo dejé Por machista y botarata Música Uno puede querer mucho Pero es difícil de perdonar una falta Porque el odio y la traición En la mente se resalta Y aquel amor construido Todito de desparada Según por la ley divina Al tiempo de antes Ninguna mujer se adapta Por la gran liberación El matrimonio se aparta Para quedar libremente Haciendo lo que le encanta El hombre cuando tropieza Cae, vuelve y se levanta Pero en cambio la mujer Pierde el valor y se achanta Pensando que por su error La marca la tiene intacta Y la moral por el piso Después que metió la pata Nada más por un capricho Con recordarla me basta Porque me estuvo penando Sobre la cumbre más alta Con un dolor pervertido Que mi angustia y mi quebranta Hasta que me di de cuenta Que eres un barco pirata De quien serán esas reces Que están dentro de mi potrero No las he querido vender Porque yo no soy cuatrero Si no vienen a buscarlas Antes que llegue febrero Yo creo que voy a pasar El carnaval con dinero Son cuatro vacas mentizas Pero no conozco el hierro Hay una que está paría Con un precioso becerro Mañana voy a dejar Esa vaca sin ternero Lo voy a sacrificar Para darle a los obreros El mauto lo está bien gordo De lejos le brilla el pelo Y como no está cerrado No voy a enterrar el cuero Tengo unos trabajadores Que de noche que son buenos Y con la luna clariza No les cae un lazo al suelo Pero no les digo nada Voy a averiguar primero Los ballician del vecino Que es un hombre ganadero Cada una está pensando Cuatrocientos más o menos No da pa' volverse rico Pero alegra un parrandero Así como lo soy yo Cantador y buen gallero Voy a esperar una semana Pa' ver si aparece el dueño Pero si nadie aparece Mando a buscar un camionero Ya me mirarán besando Ganado en el matadero ¡Suscríbete! 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 Si usted tiene su rebaño Vele el ojo compañero Le aconsejo que remiende Acerca de su lindero Porque los tiempos de ahora No son como los primeros Los hombres eran honrados Pero esos tiempos se fueron Todavía quedan algunos Honestos y caballeros Que valoran y respetan Enemigos de lo ajeno Pero que hace una resuya Comiendo en otro potrero Si le comen una vaca Fuera de su paradero No tiene que reclamar Remolestarse mucho menos Razón le doy si lo hacen Adentro de su terreno Acerca de mi sabana Toda tiene el hambre nuevo Y los botalones son De alcornoque sabanero Estante de quebracho De buquillo y cujinegro Y por donde mete el ojo Toda tiene cinco pelos Por eso esas cuatro vacas No se de donde salieron Si a mi cerca no hay portillo Sospecho que las metieron Le pregunté a mi vecino Y su rebaño está entero Después que vendí el ganado Los ladrones aparecieron Los que menos yo pensaba Resultaron los cuatreros Con los obreros de lato Tuve que partir el dinero Canoero del Payara Del río Payara Que remontase agua arriba Cuando vuelva de regreso Donde se quedó mi novia Yo quiero que usted me diga No lo niegues canoero Que ya se montó en tu barca Porque yo sé que es mentira Lo dejo escrito en la carta Que me dejó en la salida Casi reventé el caballo Queriendo llegar al puerto Para evitar su partida Pero encontré fue la espuma Él fue de borda en la orilla Música 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 Y a tiñandito la noche Volvió a pasar el canoero Patrón de aguas cristalinas Y me dijo que mi amada Se bajó de su curiara Y se embarcó en un carro de línea Se encomendó al nazareno Y miró que sellozaba Brente de la ventanilla La consolaba un pañuelo Que secaba sus mejillas Me regresé en mi montura Con lágrimas de amargura Y la esperanza perdida Con un corazón viviente Cuando le dan una herida Música